hoy os presentamos las puma speed 600 ignite zapatillas de 140 euros y 305 gramos más pensadas para esos corredores que quieran un entrenamiento pero tirando a ritmos bastante alegres vamos a verlas por partes si vamos a ver la suela y media suela de estas puma speed 600 ignite podemos ver que hay un compuesto en negro algo más duro durante todo este dibujo que tenéis aquí compuesto ever track que nos facilitará sobre todo un puntito de acolchado y además una última salida un poco más alegre fijaros que en este compuesto en este color anaranjados más blando que este este negro incluso este de aquí que vemos este esta parte de aquí es la más dura de todo para favorecer la durabilidad de las zapatillas para esa gente que entre sobre todo de talón si saltamos a la media suela nuevo compuesto nueva tecnología de puma de la casa alemana puma el ignite que es un material que al tacto es muy blando realmente es muy blando suponemos que dan unas sensaciones de amortiguación blanda y ellos justifican que es también una sensación más reactiva que los compuestos más habituales vemos que el ignite además viene bien acompañado de un compuesto eva un poco más firme un poco más duro que nos dará ese puntito extra de estabilidad 8 milímetros de drop para esta zapatilla que en la parte del antepie añaden otro compuesto que según ellos es da un plus de reactividad le llaman el propulsion zone y que hará una salida un poco más alegre fijaros también en la flexión flexa bastante bien por la segunda línea de flexión y la salida la verdad es que a simple vista parece bastante bastante rápida bastante reactiva vamos a ver el aper el aper de esta espuma speed 600 ignite se caracteriza sobre todo por un antepie fijaros bien en engineered mesh compuesto sobre todo que nos dará buena transpirabilidad nos facilitará que el aire exterior entre en el interior y nos de esas buenas sensaciones de frescura interior por la parte media vemos un chasis mucho más rígido un mesh que ellos llaman wave mesh que es mucho más reforzado que el mesh de esta zona de aquí y que nos ajustará muy bien el pie en esta en esta zona media del medio del medio pie fijaros también en el detalle este que tenéis aquí los cordones van atados a algunas a unas bandas más rígidas externas a la zapatilla y el ever fleet plus que lo veis aquí en esta zona de aquí es esta pieza de aquí que se una se une a través de un cordón interno con el talón esto nos dará un extra ajuste de aquí de talón de retropie con el antepie seguramente serán unas zapatillas de sensaciones de ajuste bastante buenas esto es el aper vamos a ver los interiores de estas zapatillas los interiores de esta zapatilla son bastante características fijaros bien en el diseño de la lengüeta aquí lo veis claramente no es que vaya unido a la misma media suela y haga ese efecto de calcetín pues sí que ya unas bandas que se unen directamente con los ojales con los ojales externos de tal manera que dan ajuste y estabilidad digamos la lengüeta se queda estable en esta zona media del pie jugando con los cordones compuesto material perdón material bastante agradable del tacto en esta zona del collar también lo vemos en la lengüeta acabados limpios en la zona interna ya que es un upper de una doble capa y en la capa interior muy limpia un footbed o cuna de eva que da un extra de amortiguación un extra de comodidad en esta zona de aquí luego cordones muy básicos semi planos y no flexibles para esta espuma 6 speed 600 ignite por último una plantilla que la verdad nos gusta el detalle fijaros bien nos gusta el detalle de su gama gama speed 600 el modelo y luego en en un gráfico digamos de puntos dicen hasta del 1 al 10 del 100 perdón del 100 al 1000 una escala cuánta amortiguación tienen estas speed 600 por último plantilla orzolite eco orzolite con compuestos naturales digamos reciclados que nos garantiza no deformación aunque pasen kilómetros y además material tratamiento antibacteriano para que no nos vuelan los pies para esa gente que lo necesite vamos a las recomendaciones de estas puma speed 600 ignite puma speed 600 ignite zapatillas dentro de su gama digamos speed de la gama más rápida quizá éstas serían más de entrenamiento para gente de peso medio incluso de peso elevado para quizá competiciones un tanto más cortas sobre todo entrenamientos a ritmos medios o ritmos pudiendo llegar a ritmos bastante alegres 305 gramos una zapatilla relativamente ligera y que seguramente harán las delicias de más de un corredor medio incluso para llegar a competiciones de maratón o medio maratón nosotros las probaremos en nuestra página web road running review puntocom mientras animados a seguir todas las novedades del running de asfalto en nuestras redes sociales y si no lo habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima